En el hemisferio del sur del corazón Se sabe que en cualquier tiempo, futuro fue peor Y aunque aún no se ve el edén Estamos on the road again El portero de los sueños quebrados Sabe que a la hora de la siesta el sol no tiene aliados Y mientras los supervivientes intentan domesticar el viento Y vamos huyendo del abismo Buscando los restos del destino Perdidos entre rosas y mosquitos Dudamos entre rosas y mosquitos Resuenan los compromisos rotos Palmaditas en la espalda de los enemigos Ejecuciones al anochecer Amores malentendidos La vida apenas deja resquicios A veces nos despeina el alma Aunque quede un bonus track Los voceros del vallos de Asabel Anuncian el final del pesimismo Y vamos huyendo del abismo Buscando los restos del destino Perdidos entre rosas y mosquitos Dudamos entre rosas y mosquitos Pagan justos por embaucadores Pronto pedirán voluntarios para el infierno El miedo cuesta más barato El coro será despedido Los locos minoritarios mandan Correos urgentes al batallón De presuntos indecisos Se buscan Dios menguante restos Del naufragio de espejismos Entre rosas y mosquitos Entre rosas y mosquitos Entre rosas y mosquitos Entre rosas y mosquitos Oye... Oye... Oye...